¿Qué tal mis amigos? El próximo domingo a las 6.15 de la tarde estará debutando el Municipal de Pérez Celedón en el campeonato de verano contra el Club Sport Herediano, allá en el estadio Eladio Rosabal Cordero. Y hoy tenemos a Don José Yacone, el técnico del Municipal de Pérez Celedón, para conversar un poco de la previa de este primer compromiso en el nuevo torneo. Don José, gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿qué tal está el Municipal de Pérez Celedón después de esta pretemporada que ha realizado el equipo Generalín? Bueno, obviamente estamos con la expectativa de empezar los partidos oficiales, pienso que hemos tenido una muy buena preparación en estas 5 semanas, tratando de encontrar el equipo. Somos optimistas en cuanto al comienzo del campeonato, hay muchachos que han venido preparándose desde la primera semana, son los que más integrados están, los que han llegado recién ya todavía se están metiendo, están tratando de ensamblarse, estamos en la situación de comienzo del torneo, con mucha expectativa, mucha ilusión, muchas ganas de obtener los 3 puntos en este primer partido. Don José, viendo los refuerzos, ¿qué análisis hace de ellos? Don José, básicamente buscamos gente que tenga hambre, que tal vez venga con ganas de tener una revancha, porque también no le ha ido bien en los equipos donde estaban, no han sido tal vez titulares o no les ha ido bien y nosotros sabemos que los muchachos que trajimos son buenos jugadores, que tal vez no tenían la oportunidad en otro lado y tal vez la encuentren acá y puedan desarrollarse, ¿verdad? Eso es importante en cuanto a un tema de actitud, un tema de ganas, de entrega, que es lo que le exijo siempre al futbolista. Uno de esos refuerzos es Porfirio López, experiencia con Liga Deportiva Alajuelense, con varios equipos aquí en el país, también experiencia internacional en China y en la MLS. ¿Qué puede aportar Porfirio López a un equipo como el Municipal de Pérez Celedón? Firmó ayer recién, él viene de un parate prolongado por el tema de un tobillo, es un jugador que yo lo conozco, es un líder dentro y fuera de la cancha, tiene mucha experiencia, un gran profesional y obviamente tiene que agarrar su ritmo en estas dos semanas para que ya en ese lapso ya poder contar con él en partidos oficiales. Aquí vamos a un aspecto muy importante que ha llamado la atención, fueron cinco futbolistas los que subieron de alto rendimiento al primer equipo. ¿Cómo analiza el desempeño de estos muchachos dentro de la pretemporada? Bueno, son muchachos que vienen con un trabajo de Liga Menor que tiene ciertas carencias, ¿verdad? No han tenido un desarrollo a nivel físico realmente completo como para competir en un principio. Algunos hacen desde mi llegada que están con el equipo y ya van agarrando su forma. Lo que tienen es madera, tienen talento y trataremos de colaborar con ellos justamente en el desarrollo, porque esos chicos, hay muchachos que tienen 17 años y tienen carencias tal vez en el trabajo de fuerza, si bien tienen su calidad, su técnica, en el trabajo técnico, en el trabajo táctico, perdón, el trabajo de fuerza les ha costado bastante, pero tenemos mucha expectativa, sí, en promover gente de la zona, prepararlos. Realmente ahora hay un programa de Liga Menor distinto que hemos proyectado para que en el corto plazo Pérez y León no tengan que hacer tantas incorporaciones, que busquemos más el talento de la zona, que hay mucho, pero sí hay que poner énfasis en el desarrollo de esos jugadores, en la preparación física, técnico-táctica y en la preparación mental. Ya llegaron refuerzos, ya están los muchachos del alto rendimiento. ¿Hay campo todavía para alguien más en esta planilla del Municipal de Pérez? No, no, pienso que estamos bien, que podría llegar algún refuerzo, pero que en este momento el equipo está bien. Don José, ya analizándolo en frío, ¿para qué está el Municipal de Pérez y León en este campeonato de verano? Nosotros tenemos la expectativa de ser protagonistas del campeonato, de apuntar a la clasificación y de pelear el campeonato. Esa es nuestra idea. Pensamos que el trabajo que se ha realizado es correcto, que los jugadores tienen la ilusión, tienen el hambre de salir a la cancha a mostrarse, a trabajar por Pérez y León y obtener los resultados necesarios para clasificar y pelear el campeonato. Cuando usted llegó, habló de que el equipo estaba golpeado en la parte psicológica. En este momento, ¿cómo está en la parte mental el Municipal de Pérez y León? Pienso que estamos bien, estamos fuertes, hemos hecho un trabajo que nos sustenta mentalmente. Este es un equipo que tiene que pelear con esa adversidad de las salidas, que ha costado bastante y lo sabemos. Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para salir de esa mala racha de visita y eso tiene que ver con una parte mental muy fuerte, sobreponerse a la adversidad. Me parece que va por ahí el asunto mental porque, bueno, el momento que agarramos el equipo venía de una muy mala racha a nivel de resultados y estaba muy golpeado. Ahora esperemos mostrar otra faceta. Jugar contra Herediano. El debut del próximo domingo a las 6.15 de la tarde ya en Heredia. Es un partido con el respeto que merece el rival. Es una buena medida para nosotros, ¿verdad? Porque no va a decir dónde estamos parados. Nosotros tenemos esas metas de ser protagonistas y vamos a enfrentar a un equipo que siempre ha sido protagonista en los últimos años, que ha mostrado siempre un potencial enorme y para nosotros es una gran medida a enfrentarnos al Herediano y tenemos todo el optimismo para lograr los tres puntos el día domingo. Yo sé que a usted no le gusta hablar de formaciones, pero ¿ya tiene lista la formación para el domingo? No, está definida. Este campeonato de verano, don José, para usted, ¿para usted qué significa? A mí, personalmente, cada comienzo del campeonato me genera una gran ilusión. Lo tomo con mucho entusiasmo desde el primer día porque sé que la preparación es lo más importante para después desencadenar todo lo que viene, ¿verdad?, en cuanto a los objetivos propuestos. Me parece que desde que comenzamos este periodo de preparación hemos trabajado con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y queremos proyectar a Pérez a otro nivel. Si Dios lo permite, estamos trabajando para eso duro. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es una empresa fácil, pero nos tenemos mucha confianza realmente. Con todo lo que ha pasado, movimientos en muchos equipos de la primera división, ¿qué podemos esperar del campeonato de verano? Pienso que va a ser una incógnita porque hay muchos equipos que se han desarmado. Si bien tiene grandes jugadores, no es lo mismo tener buenos jugadores que conformar un equipo. Es totalmente distinto. Entonces, me parece que hay equipos que se han desarmado, otros que no se han armado tanto, que también les ha costado el torneo anterior, el caso de Alajuela, el caso de Zapriza, que el 75% de la defensa fue vendida. Pienso que todo eso va a incidir en el funcionamiento de los equipos. El caso de Herediano, que también ha perdido a Hendrik Ruiz, a Hansen, tiene lesionados, tiene jugadores en la selección. Entonces, me parece que puede haber alguna sorpresa en el campeonato. Esperemos que seamos nosotros, para bien. Gracias, don José. Muy amable. Bueno, mucho gusto. Era don José Yacón, el técnico del Municipal de Pérez Celedón, que conversaba con nosotros en esta edición estelar de SN Sur Noticias, horas nada más del debut en el campeonato de verano 2017. ¡Gracias!